Este año habrá evento de Pascua y recolección de huevos en StumbleGuys Soy Juanito Top, creador de contenido oficial de StumbleGuys Y en este vídeo voy a desmentir un mito sobre el evento de Pascua de este año Y es que como bien sabes, normalmente StumbleGuys hace eventos especiales Incluido el año pasado, donde como estás viendo Obtuvimos diferentes recompensas a través de una moneda Para poder conseguir skins en la tienda Los más veteranos, si los recuerdan, habían ofertitas que eran canjeables Como las monedas que aparecen aquí arriba Por ejemplo, por 10 espaditas, por 1.000, 5.000 Podríamos obtener unas recompensas de estas Y como se acerca la Semana Santa y el día de la Pascua Vamos a hablar sobre ello y las posibles teorías que podrían ocurrir en el juego Lo más probable que ocurra es que saquen eventos relacionados con la Pascua Donde podamos obtener, al igual que estás viendo en este evento de aquí La monedita de la careta del conejo Con esa moneda, lo que podrías hacer es tirar diferentes ruletas Como ocurre en cada temporada Para poder desbloquear fragmentos Y así, consecuentemente, poder desbloquear skins Si tenemos suerte, algunos de estos eventos Podrían, además de traer moneditas Alguna skin entera para poder desbloquearla en el nivel máximo Ya sabéis que están estos, que es consiguiendo la mayor puntuación O incluso otros como los de quedar en un top Para poder desbloquear la skin Esto sería lo más habitual que pasara en 2024 Pero si recordamos lo que pasó en 2023 De nuevo, podríamos volver a esos eventos de recolección Donde tendríamos que jugar mapas Y obtener un objeto en específico En este caso, tendría que ser la máscara del conejo Esto ocurrió con las bananas Tuvimos que obtener diferentes platanitos Para conseguir hasta un emote gratuito Eso sí, era bastante difícil También ocurrió con toda la colaboración de los Rabbids Que la verdad fue una completa locura Y por supuesto, no puede faltar La colaboración de los billetes con Monopoly Que esta también, además, tenía esas boletas Para poder obtenerlas a través de un canjeo Y de la llegada de los fragmentos Si al final se diera el caso Algo así se reflejaría en la tienda de StumbleGuys Obviamente, esta imagen la he creado yo Y las cantidades serían diferentes Y como ves, he hecho hasta un pack Que es el de los huevos de la suerte Pero podría ser cada uno independiente del otro Todo esto te lo digo Porque he visto a diferentes youtubers Que ya están empezando a hablar del tema Y la verdad, sus teorías no me parecen muy alocadas Ya sabemos que a StumbleGuys le gusta innovar Incluso reciclar ideas Por lo que cada vez estamos más cerca De saber qué va a ocurrir con el evento de Pascua Pero ojitos, dad al tanto Porque pronto te voy a traer Un notición relacionados con los eventos Y con Block Dash Y si quieres saber más Por supuesto, suscríbete, dale un like Y activa la campanita Para no perderte nada de mi contenido ¡Hasta otra! Mientras tanto, puedes seguir viendo Más vídeos como este ¡Let's go!